Un año más conmemoramos en nuestro país la hazaña del héroe Juan Santamaría que quemó el mesón en Rivas, Nicaragua. En la mañana del 11 de abril de 1856 sucede la batalla más importante de la historia costarricense. Los filibusteros estaban acuartelados en un edificio llamado el mesón en la ciudad de Rivas, Nicaragua y disparaban por doquier. El ejército tico parecía no tener posibilidad de vencer, sin embargo al general Cañas se le ocurrió una idea, quemar el mesón. Esta sería la única opción para vencer, pero requería de un acto heroico. Pregunta a su batallón si voluntariamente algún hombre quiere realizar la misión, y es ahí cuando surge un joven cabo que en vez de llevar un arma llevaba un tambor. El muchacho alajuelense se toma una improvisada tea con decisión y después de pedir que cuidaran a su madre se lanza contra la lluvia de balas que sale del mesón, eso sí sin detenerse, a pesar de recibir graves heridas. El soldado Juan logra quemar el mesón y consigue con ello la estampida de los filibusteros y el triunfo de los casarricenses. Con motivo de esta conmemoración se realizará en el Parque de San Isidro del General un acto cívico organizado por la escuela laboratorio. Muy bien, dentro de la campaña nacional se celebran todos los años en todos los centros educativos las distintas campañas, por decirlo de alguna manera, que sucedieron en 1856, una de ellas es el 11 de abril, esta vez todas las escuelas y colegios van a celebrarlo el día viernes, si Dios lo permite, y propiamente el 11 de abril que es feriado para el Ministerio de Educación Pública, se celebra en el atrio del parque un acto representativo en el nivel regional por parte de la escuela laboratorio. Este acto cívico no es de asistencia obligatoria para los estudiantes de los diferentes centros educativos, excepto para los de la escuela laboratorio como encargados, aunque en la dirección regional del MEP invitan a las personas a asistir en familia al Parque de San Isidro del General. Eso se está manejando a manera de invitación, claro, por supuesto, todos están invitados a que participen en ese acto cívico ahí en el parque, es para todos, para todo el pueblo generaleño y también para los centros educativos que deseen asistir con alguna representación. Sabemos que ese día es feriado para ellos o a sueto, pero si tienen la disposición, pues pueden hacerlo. ¿No están en la obligación de asistir los estudiantes? No, no están en la obligación de asistir, excepto los de la escuela laboratorio que son los que están organizando la actividad. Durante el acto cívico habrá todo un acto protocolario de parte de la dirección del Centro Educativo y la dirección regional del MEP, además de representaciones artísticas para que todo el pueblo disfrute. Bueno, la agenda en sí del propio 11 no la conozco, pero sí es un acto cívico oficial. En primer lugar, aparte de eso, van a haber participaciones artísticas, como siempre, como todos los años, y pues obviamente van a existir un acto protocolar por parte del director del Centro Educativo, de mi parte, y unas representaciones artísticas también de los niños de ahí y de otros grupos que ellos invitan. El acto oficial será a las 8 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!